Jorge Glass, el exvicepresidente del correísmo y ahora talento radial, tras el reciente estreno de su programa Glass en Línea, podría sumar un nuevo proceso penal, esta vez por peculado. Este miércoles 6 de septiembre se resolvería su suerte en una audiencia en la que se definirá si queda procesado o no por un caso que data de la reconstrucción de Manaví en 2016. Allí la Fiscalía investiga un presunto peculado en el manejo de los fondos recaudados en la época y que debieron destinarse para obras de reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016. La entidad no ha precisado el valor del perjuicio al Estado, pero parece que el exvicepresidente colecciona procesos penales, como si de llaveros se tratara. Hagamos un repaso de sus pendientes con la justicia. 2017 Recibe su primera sentencia de 6 años de prisión por asociación ilícita en el famoso caso Odebrecht, luego de que se comprobara que la compañía brasileña pagó 33,5 millones de dólares en coimas a funcionarios entre 2007 y 2016. Por este proceso, Glass debería pagar una reparación de 14 millones de dólares. 2020 Vino la segunda condena para el exvicepresidente, esta vez por cohecho dentro del denominado caso Sobornos, por el que fue sentenciado a 8 años de prisión y a pagar una reparación de 778 mil dólares. 2021 Y al estilo de esto no se queda así, Fiscalía retomó seis meses después el caso, a la etapa de investigación previa contra Glass y otras 13 personas. Han transcurrido seis años desde su primer proceso y entre pedidos de unificación de penas y de decisiones favorables como su prelibertad y la restitución de sus derechos políticos, Jorge Glass está libre, sin pagar ninguna reparación al Estado y ahora hasta conductor radiales. Gracias. 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 Gracias.